Podría resultar afectada la imagen de Playa del Carmen ante el turismo el que las autoridades no aclaren con estudios profesionales si existe o no contaminación en las playas del área conocida como el recodo y se le dé solución con acciones oportunas a estas condiciones que molestan a quienes tienen actividades en esta área. Lo anterior fue manifestado por Gerardo Valadez Vitorio, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, quien puntualizó que esta situación es delicada a la cual se le debe dar un tratamiento adecuado para evitar hacer más grandes las afectaciones a este destino vacacional. Es un problema delicado, grave, y esto es realmente lo que está pasando. Realmente habrá que poner manos en el asunto, trabajarlo, verlo, resolverlo y solucionarlo. No magnificarlo porque no nos conviene a nadie, pero sí poner manos a la obra y trabajarlo. Es un problema delicado esto. Entonces realmente hoy tengo una junta con ellos a ver que nos expliquen bien cuál es la diferencia que se está dando y ver a quién tenemos que acudir para manifestarles de alguna manera la situación que se está viviendo en Playa y ver cómo se puede solucionarlo. Gracias. 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 Gracias.